Hola, en este video vamos a conocer una de las bibliotecas virtuales más grandes existentes en Latinoamérica. Estamos observando la página principal de Cielo, Colombia, que además de tener presencia en Latinoamérica, tiene presencia en países como España y Portugal. Esta página o esta biblioteca virtual se desarrolla como una red virtual en dos campos específicos donde tienen colecciones regionales con documentos en los países que podemos observar acá y a su vez cuenta con una base amplia de diferentes áreas temáticas, incluidas la Cielo Pública. En esta biblioteca virtual nosotros tenemos la opción de hacer la búsqueda de documentos o papers a través de tres diferentes motores de búsqueda, que son el índice de autores, el índice de materias y la búsqueda de artículos. Además de esto, la página cuenta con un motor de búsqueda de revistas a nivel internacional, por orden alfabético, por materia la que usa o buscándola específicamente por títulos. Cuenta con informes del sitio, con estadísticas, citas de las revistas que se han hecho, que son en la actualidad este tema, estas estadísticas han tomado un nivel de importancia muy considerable para los diferentes procesos de evaluación, tanto de investigadores, grupos de investigación y actualmente para las revistas. La página también cuenta con su versión en otros dos idiomas, que son el portugués y el inglés. Iniciaremos con nuestro primer motor de búsqueda, que es el índice de autores. Como su nombre lo dice, pues es un índice que nos permite hacer la búsqueda de documentos o papers a través del autor. En este caso vamos a utilizar el nombre de un docente adscrito a la Escuela Superior de Administración Pública, quien es el profesor Borja y nos ha permitido utilizar su nombre para este ejercicio. En el motor de índice de autor podemos hacer la búsqueda digitando la palabra de su nombre completo o apellido directamente o seleccionando la letra inicial de la cual de su nombre. Entonces en este caso vamos a hacerlo por digitando su nombre, vamos a digitar su apellido que es Borja, damos muestra de índice, nos va a arrojar un listado. Lo que hacemos es en esta lista desplegable buscar el nombre completo, en este caso tenemos un match que es Borja Miguel, le hacemos búsqueda y nos va a arrojar todos los documentos que se encuentran en esta base de datos bajo su nombre. Este es el resultado principal que nosotros encontramos, podemos observar que aquí nos muestra que la base de datos que fue lo que se ha encontrado, en este caso un artículo, cómo se hizo la búsqueda, se buscamos a través de autor Borja Miguel, lo que se encontró en esta búsqueda, ya se ha sido un documento y dice que se está mostrando un documento. También nos permite hacer una búsqueda más refinada donde podemos incluir campos donde están palabras de título, registros de ensayos clínicos, materia, resumen, año de publicación. Tenemos tres opciones en estos tres campos y aquí tenemos las claves para hacer la búsqueda, donde dice que se incluya el siguiente índice o búsquela por alguna de las dos, ya sea por su nombre o por la materia o solamente o que excluya alguna de las cosas. Y podemos hacerlo, una vez hagamos mejor selección de nuestra búsqueda, damos buscar y nos va a arrojar estos resultados, pues con mayor información o menor información, depende cómo hagamos la búsqueda. En esta parte podemos observar que encontramos un documento que está a nombre de Miguel Borja, se titula La pasión por la historia regional, es un número más largo, apenas lo podemos conocer. Está en la revista Análisis Político, fue publicado en abril del 2011 y aquí está el registro ISSN de la revista. Lo que hay para observar, para ver el artículo, lo que hacemos es damos clic en texto español. Acabo de recordar acá que en esta base de datos podemos encontrar el documento en diferentes idiomas, si existe y el resumen en diferentes idiomas. En este caso solamente está en español y está el texto completo y le vamos a dar clic para observar. Entonces como les decía, aquí se publicó la revista Análisis Político, aquí esto nos permite hacer la búsqueda de la revista. Podemos darle clic derecho y observar que se nos va a abrir una página nueva en donde se nos va a mostrar información pertinente de la revista de análisis político donde fue publicado el artículo del profesor Borja. Es una revista de la Universidad Nacional, esta hace presencia en el sector desde 1987, es una revista con un buen historial actualmente. Después podemos conocer sobre la revista. Ahorita nos vamos a enfocar en hacer la búsqueda de documentos bibliográficos a través de la plataforma. Aquí encontramos el ISSN, en que fecha se publicó. Encontramos el título de la revista, del documento, perdón, el resumen y la referencia de quien publicó. Claramente es el profesor Miguel Borges, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública. Encontramos todo el texto completo y algunas de las referencias. ¿Qué podemos hacer en Cielo? En Cielo encontramos algunos servicios personalizados que nos permiten o hacen un poco más ágil nuestra búsqueda de referencias bibliográficas. Con Cielo podemos obtener el artículo en versión PDF. Damos clic, nos va a convertir el documento en PDF. Como este fue publicado, tenemos la opción de descargarlo o de imprimirlo directamente. También podemos observar el artículo en documento HTMLX si lo queremos publicar en alguno de los tres, en algún espacio virtual que tengamos, en algún repositorio, en alguna página web, siempre y cuando respetemos los derechos de autor. Aquí encontramos las referencias que se utilizaron para el artículo, la referencia que se debe hacer, cómo se debe referenciar el documento, perdón, de igual manera cómo se debe citar. Lo encontramos en tres diferentes formatos, están en el formato ISO, el formato ABNT y el formato ATAP. De igual manera, esta plataforma o esta base nos permite importar este documento a diferentes gestores bibliográficos. Tenemos al Vitex, Reference Manager, Procide, EndNote y Redworks. Entonces, dependiendo de nuestras preferencias y de qué programas estemos utilizando, pues lo podemos importar o solamente lo hacemos de la manera cotidiana, que es leer, sacar nuestros propios aportes, referencias y plasmarlo en nuestro documento. También tenemos el servicio de traducción. La traducción se hace a través del traductor de Google Translator. Entonces, pues, ya queda a su elección si utiliza esa traducción o si usted la hace. Y podemos enviar el documento a través de correo electrónico utilizando la plataforma. Vamos a dar el título, a quién se lo enviamos, el correo electrónico a quién se lo enviamos, de quién lo envía, a quién se lo vamos a enviar, su correo electrónico y algún comentario que queramos hacer. De igual manera, Cielo tiene la opción de mostrarnos indicadores. Sin embargo, he encontrado que en algunos casos no se encuentra la información actualizada. Entonces, depende de la misma plataforma, pero en algunos de los casos encontramos información referente. Por ejemplo, acá podemos ver que se ha hecho la actualización. Encontramos aquí cómo sea el acceso, el índice de acceso, qué tan visitado ha sido este documento. Y ya por último, encontramos cómo se puede compartir este documento a través de las redes sociales. Entonces, dependiendo la red que manejemos, está Google, está Twitter, está DIC, está SiteGelike, está Delicious y otros más, en las que podemos compartir este documento para, dependiendo de lo que nosotros querramos utilizar o realizar en nuestra investigación. Esto ha sido cómo se hace la búsqueda a través de el motor de índice de autor. Los invito a ver el siguiente video donde se dará a conocer cómo se hace la búsqueda a través del índice de materias. Espero esto haya sido útil y haga parte de ahora en adelante de su proceso de investigación. Muchas gracias por participar en el curso.